Sí, gracias, Marían. Buenas tardes. Las viviendas que resultaron afectadas por el voraz incendio están situadas en el barrio El Fracatán del sector Dibaje de esta ciudad de Santiago. Los afectados apelaron a la sensibilidad del gobierno porque todos los ajuares quedaron reducidos a cenizas. Cuando empezó el incendio, yo no estaba aquí, pero así como me contaron, empezó de lado a abajo en otra vivienda, dique en un coite circuito. Y cuando subió, se regó para arriba, para abajo, hay una cuanta casa quemada. Cuando está comiéndome los mangos, le digo al esposo, oye, oye, mira, que es un mazo que está saliendo de ahí, ve. Juche, vamos a chequear, cuando subamos arriba, la segunda mía, subimos. Cuando vinimos, a ver, ya no nos daba tiempo, se cae nada. En otra información, la Dirección de la Policía Nacional dispuso un amplio operativo en distintos sectores de Moca con el propósito fundamental de reducir el crimen. Durante los operativos preventivos donde participaron unidades de fuerzas especiales, como los SUA, se apresaron 91 personas, de las cuales 19 fueron detenidas por presentar perfil sospechoso, así como 47 motocicletas. Y con este bloque de informaciones desde el Cibao, me despido y devuelvo la señal al estudio principal.